Bueno, vamos con más chisme, chisme, porque resulta que Rafael Nieves, exintegrante de la Casa de los Famosos, irá a competir al exatlón, que viene una nueva temporada. Esta semana se acaba el programa de cocina de Telemundo, el Top Chef, Top Chef VIP. Ya les había yo contado, creo que les conté el domingo, que ya terminaron de grabar. El Amda García y todos sus compañeros ya están en sus diferentes ciudades, en sus diferentes residencias. Y después de esto viene Exatlón USA con un campeonato mundial. De hecho, en las redes sociales fueron a escribirle a Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, dueño de Azteca, y le fueron a decir, ya viste, ya viste que Sanders Mester se llevó el Exatlón edición mundial y que no sé qué, y era para su beneficio. Y Ricardo Salinas le contestó, pues yo estaba enterado, yo lo autoricé, no le hagan lío, no hagan mitote, yo ya lo sabía. Entonces Rafa Nieves, que estuvo en la Casa de los Famosos, el reality show más exitoso del año de Telemundo, irá también a competir al Exatlón USA. Como la ven, esa es una noticia buena para sus fans. No, por otro lado, hablando de exintegrantes de la Casa de los Famosos, Niurka Marcos, Niurka Marcos, pues ha confirmado que se irá a vivir con Juan Vidal. Ya ven que ahí, según esto, nació en la mer, en la mer. Pero miren, la verdad es que es raro. Este, yo el romance, no sé. Hay algo que me dice que no sé, Rick, parece falso. Y entonces, pues también habló sobre el romance de Nacho Casano y de Daniela Navarro. Niurka Marcos habló de esto y dijo, he visto comentarios de que si Nacho y la gárgola, que si Niurka y Juan, que si son verdaderas, que si son falsas las relaciones. Primero, no hay punto de comparación, dice Niurka. Nosotros somos dos personas adultas con una vida hecha y realizada. Dejó claro la polémica vedet cubana en una reciente transmisión en vivo en Instagram. Mari Oremor dijo, si la pareja de Nacho y de esa mujer es cierta, solo lo va a decir el tiempo. Ni sus seguidores que tanto la apoyan, se les olvidó toda la toxicidad de la casa de los famosos de la gárgola. Y bueno, ella dice que no hay comparación, que su relación con Juan Vidal es absolutamente real y que no es un invento, como a lo mejor muchos llegaron a pensar después de este reality show. Que bueno, es extraño, ¿no? ¿Cómo la ven? Bueno, ahora, Laura Bozzo, hablando de la casa de los famosos, Laura Bozzo también dio unas declaraciones muy sorprendentes. Estuvo como invitada en varios programas de televisión y también surgen ahí unos videos porque ella está haciendo una gira. No sé si la han visto, que Laura Bozzo está haciendo una gira por diferentes estados de la República Mexicana, donde se presenta en bares. Se presenta en bares y no, o sea, va como que, pues ya saben, es como cuando Lady Wood, ¿se acuerdan que Lady Woo hizo una gira pequeña de centros nocturnos, bares en México? Y se paraba en el escenario y solo gritaba, pues así, hagan de cuenta. O sea, Laura se para y avienta sus frases y sus gritos y sus cosas que la caracterizan. Y así es como de alguna manera se está ganando un poco de dinero. Yo la vi en unas escenas en un bar y luego hagan de cuenta a ella y luego sale un stripper. Híjole, una cosa muy cutre, debo decirlo. O sea, sí como que me parece que a quien haya aconsejado a Laura en ese sentido, no sé si siquiera sea el mismo representante de Lady Woo en su momento. Porque me parece como el mismo perfil, como lo mismo, la están llevando por la misma línea. Y no sé si a veces por ganarse unos cuantos pesos, porque tampoco es que creo que los bares tengan para pagar una cantidad así enorme de dinero a Laura. Yo no sé si por unos cuantos pesos vale la pena el quemón. Yo la vi en redes y se me hizo rara, se me hizo extraña la forma en la que se está ahora comunicando con la gente a través de estos eventos. Y ella dice que ella ganó, ella dice que ganó la casa de los famosos, que ella fue el rating de dicho programa, que háganle como quieran porque ella realmente fue la ganadora. Y que, bueno, pues así. Yo creo que no. Yo tengo otros datos. Me parece que en esta ocasión sí se respetó al público. Tal es así que la salida de Miurka y la salida de Laura, siento yo que afectaban al reality. Entonces, pues me parece que fue completamente real su salida. Fue genuina. La gente ya no la quería dentro de la casa. Y claro que está lejos de ser la ganadora. Ahora, como marca, pues sí, a lo mejor tuvo este refresh, ¿no? Como Laura Bozzo, tuvo este refresh de volver a tener la atención de la gente, de que se humanizó por un lado, mucha gente empatizó con ella. Esa parte sí creo que fue la ganadora. En ese sentido, me parece que ganó mucho Laura Bozzo. Ahora, vamos a ver si es lo suficientemente inteligente para sacarle provecho a esta imagen, ¿no? No creo yo que irse de bar en bar, como diría José José, me fui de bar en bar, sea lo bueno. No sé. El tiempo lo dirá. Pero Laura Bozzo, así está fuera de la casa de los famosos. Estamos completamente en vivo y en directo a través de Facebook Watch y a través de YouTube. El día de hoy no nos acompaña el producer, nos acompaña esta mañana. Es por una cuestión de salud. Pero hablemos de Hexatlón. Resulta que en el programa Chisme No Like, resulta que hablan de una posible demanda para Telemundo por un posible abuso sexual, según los detalles que dijeron Javier Seriani y Elizabeth Stein, una ex participante del Hexatlón de Estados Unidos, que en su versión mexicana, por si tuviera una nueva temporada la otra semana, interpuso una demanda contra dos productores del reality show por violación. El programa de espectáculos reveló que el caso fue llevado a la Suprema Corte de Nueva York. Sin embargo, próximamente lo tomará la Corte Federal. De acuerdo con lo informado, quienes tuvieron acceso a la demanda, los señalados por la atleta de origen mexicano de la cual protegieron su identidad, parece que son Francisco Suárez, mejor conocido como Cisco, y quien maneja los realities de Telemundo que transmite Hexatlón USA, y Rafael Ortega, Coco, y productor de Hexatlón. Javier Seriani explicó que supuestamente Coco fue quien violó a la deportista, mientras que Cisco sería cómplice por ocultar el delito cometido por Ortega. La información surgió el día de ayer, insisto, no hay detalles, no hay muchos detalles de la identidad de la posible víctima, pero según lo detallado en el programa de internet, pues bueno, parece ser que hay una demanda muy fuerte que se le viene a la cadena Telemundo. Qué fuerte, si esto es real, seguramente sabremos próximamente de quién se trata y cómo es esta historia, que por supuesto es una historia súper fuerte que se está viviendo en el Hexatlón de Estados Unidos. De hecho, este ejecutivo al que se le acusa de complicidad, yo ya les había mencionado el nombre, porque él es uno de los que protegió en su momento a Alicia Machado dentro de la Casa de los Famosos. Es quien de alguna manera la ayudó para que llegara a la final y para que censuraran, porque yo creo que esa es la versión más censurada de Big Brother o de la Casa de los Famosos, donde se le censuró muchísimo todo lo que llegó a decir de compañeros del medio, tanto también como los que estaban dentro del reality a la propia Gaby Spanik, que agredió más de una vez. Entonces, bueno, ya les había yo mencionado a este señor que es el encargado de los realities en Telemundo. Bueno, recuerden que nos ayudan muchísimo al compartir, nos ayudan muchísimo al darle click, compartir y al darle me gusta a este video, tanto en Facebook como en YouTube. Estamos en vivo dándoles toda la información del mundo del espectáculo, todo lo que está pasando en este momento en la farándula, se están enterando en este instante a través de este canal.